Si piensas que es muy complejo inscribir tus propuestas para presupuestos participativos, aquí te explicamos cómo hacerlo sin que desfallezcas en el intento. Ingresa a presupuestosparticipativos.gov.co Debes acceder con tu usuario y contraseña, pero si no lo tienes, tranquilo. Dirige el cursor a Regístrate y llena todas las casillas en blanco. Ya, cuando ingreses con tu usuario, selecciona el link Presupuestos Participativos y haz clic en Registra tu propuesta en cuatro pasos. Ahora, mucha atención a lo que debes hacer. 1. Selecciona Descripción de la propuesta y marcas cuál es el tema, meta, pregunta orientadora y palabras clave. También puedes subir una imagen relacionada con tu propuesta y le asignas un nombre. 2. Describe en qué consiste tu iniciativa e identifica las actividades de cómo se desarrollará y la ubicación en dónde se ejecutará. 3. Indica cuál es la población beneficiada, género, grupo, étnico y los demás ítems solicitados. 4. Debes especificar si tu propuesta se hizo de manera individual o colectiva. También debes señalar si quieres hacer un proceso de debeduría o de formación. 5. Y listo. Das clic en Finalizar registro de la propuesta. Así de fácil. Recuerda que para inscribirte tienes plazo hasta el 19 de agosto. No pierdas esta oportunidad para construir ciudad en Chapinero Primero, nuestra comunidad. 5. Chapinero Primero